Planes diferentes, lugares para divertirse y tomar con los amigos. Si quieren saber más, entonces quédense aquí en Zona Urbana. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos a hablar de las preferencias de los jóvenes para empezar una fiesta. ¿A dónde van? ¿Cómo comienza la fiesta? Para saber eso, vamos a visitar varios lugares. Pero antes de empezar, ustedes, ¿qué hacen antes de bailar? Bueno, antes de ir a bailar, voy a algún lugar a tomarme algo, un cóctel, una comida. Aparte de arreglarme, me tomo una buena cerveza. Yo creo que una de mis cosas favoritas en la vida es comer. Entonces, la verdad, siempre prefiero como comer primero y luego sí tomarme un traguito, de pronto un cóctelito. Por experiencia propia, sé que en Bogotá hay una costumbre típica y es entonarse antes de ir a bailar. O sea, tomar algo y ponerse en ambiente antes de ir a la rumba. Pero ahora, viendo la situación, han nacido varios lugares que quieren cumplir con todas estas necesidades de dar un parche chévere y darle a uno la oportunidad de entonarse antes de ir a bailar. Pero, ¿en dónde? ¿Cuáles son esos lugares que las personas eligen para ponerse en ambiente? Un pub. Puede ser, sí. ¿Por lo general en la casa? Pero pues también depende como del plan. Entonces, ya digamos, dependiendo del plan, uno hace la previa en la casa, con los amigos y todo, sino pues ya cerca al lugar. Durante mucho tiempo solía ser muy difícil encontrar todo en un solo lugar. Si sale de rumba y le da hambre y le toca salir a la calle para conseguir algo de comer. Y si va a comer y le dan ganas de jugar para amenizar el plan, pues seguramente no va a poder y le va a tocar quedarse con las ganas o ir hasta una casa para poder realizar dicha actividad. Pero no, ahora hay lugares que lo reúnen todo. Han cambiado completamente la rutina de la rumba. Pero para saber más, ¿qué les parece si conocemos algunos de estos lugares? Estamos en La Bebeta con Luis Fernando. Bienvenido. Alejandra, un placer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por estar aquí, sobre todo porque es un lugar muy llamativo como lo podemos ver. Pero también para saber más de esto, ¿cómo nació esto? ¿Cómo nació la idea? ¿De qué se trata? Nacemos en agosto del 2021, solucionando un poco la necesidad del público de venir como a encontrar un sitio bastante popular, donde tenemos una línea de tejo, donde tenemos un toro mecánico, donde vamos más tirado hacia lo colombiano. Estamos inspirados en las tiendas de barrio que todos conocemos. Entonces, pues nacimos de ahí, de sacar eso tan coloquial de nosotros que es, pues, este juego que es muy de nosotros y un lugar totalmente diseñado para nosotros los colombianos. Y para demostrarles que no es ni uno, ni dos, ni tres, sino varios lugares por el estilo, estamos en Pong con Juanca. Bienvenido. Hola, Alejandra. Gracias. Bienvenidas a Pong. Es un gusto estar aquí, más porque sabemos que es una propuesta muy diferente. Pero para saber más al respecto, cuéntanos de qué se trata. Bueno, Pong es un espacio que fue creado para que la gente pueda parchar. Inicialmente nació como pensando en ese plan justamente de prender motores, calentar motores acá y con un poco de, como mezclándolo con después del trabajo, venir a soltar toda esa energía. Entonces, pues cuando con Vane creamos el concepto, decíamos como, bueno, no, la gente de pronto puede estar cansada de sentarse a tomar y hablar. Metámosle más, más movimiento, más como agilidad y todo. Y pues ahí nace la idea de meter mesas de ping pong a todo el parche y la idea de tomar. Entonces, en noviembre cumplimos ya los tres años de estar abiertos. Y en la experiencia de tres años que ustedes han tenido, ¿cómo ha sido la acogida de las personas que vienen acá? Pues bien, ha sido muy chévere y también como algo muy bonito porque nosotros abrimos, a los cuatro meses empezó la pandemia, tuvimos que cerrar durante nueve meses y en ese tiempo que, donde normalmente la gente está como empezando a hacerse conocer y todo, nosotros estábamos era tratando de que la gente conociera un sitio que estaba cerrado. Entonces, hubo un vínculo muy fuerte por redes sociales, por domicilios y todo. Entonces, al abrir ya teníamos mucha gente con muchas ganas de venir a conocerlo. Entonces, yo lo que, como lo veo es que tuvimos como una campaña de expectativa de un año que duró la pandemia y ahorita ha sido muy chévere ver que la gente que vino antes de pandemia y la gente que nos conoció durante la pandemia y la gente que nos conoció después, está volviendo, está trayendo gente nueva ahorita, eventos empresariales, cumpleaños, todo. Entonces, es como chévere ver esa relación que la gente ha creado con nosotros. Debido a que en la zona rosa nunca encontramos lugares como tan similares a este, más bien atípicos, solo rumba, restaurantes, pues decidimos irnos un poco por el otro lado y es brindarle también a la gente la experiencia de sentirse como en su barrio, en su casa y poder estar un rato agradable con su combo de amigos, familia y bueno, de ahí sale todo esto. Y como podemos ver, y ya nos lo has comentado, es muy popular, pero entonces, ¿cuáles son los clientes frecuentes que tú ves en este lugar que llega? Tenemos de todo, tenemos nuestro filtro es para mayores de 18 años, obviamente como la dirección lo exige, pero tenemos de todo. Recibimos familias, parche de amigos, celebraciones de todo tipo, la gente en realidad lo acoge. Hay de todo, la verdad, o sea, acá vienen, pues obviamente un viernes, sábado, pues son, yo creo que nuestro rango es entre 18 y 35 años, es por gente joven, como con ganas de salir a tomarse algo, a comer algo y a parchar, a apostar con los amigos un juego. Tenemos no solo ping pong, como están jugando al fondo, sino tenemos beer pong, que también está súper de moda. Ya que dices que hay tantas posibilidades de que tantas personas vengan, ¿a qué horas abren ustedes? Nosotros entre semana abrimos a las 4, estamos cerrando más o menos a las 9 y 10 de la noche, los viernes y sábados estamos hasta la 1 de la mañana y también abrimos a mediodía los fines de semana. Todo el sector tiene apertura después de 7, 8 de la noche, había ausencia para la gente que quería tener un rato agradable con su combo de amigos, salir a compartir una cerveza y decidimos, bueno, aperturar 3 de la tarde y vamos hasta las 3 de la mañana. Lo ideal es eso, que la gente tenga 12 horas de buena rumba, de buen parche y jugar, ¿no? Pero por favor, como si estuviera en la tienda de su barrio y que nadie le diga absolutamente nada. Entonces en este horario se podría decir que el lugar es más o menos para tardear, ¿no? Sí, acá una vez lo hablábamos y era como es parchar y tardear, pero la gente igual se termina mañando y se termina armando su propia rumba acá. Claro, así sea hasta las 9 o 10 se arma. Sí, no, ahí están calentando. Están calentando motores. Llamativo sí es, lindo y con ambientes chéveres, pero la verdad este concepto solo lo podemos entender desde la voz de quienes los visitan, ¿no? Entonces acompáñenme a ver qué opinan ellos. ¿Por qué decidieron venir a un lugar con diversión en vez de una, no sé, discoteca tradicional? Es diferente, es un plan distinto. Para poder hacer un poco de ejercicio también. Porque no es igual de monótono que los demás lugares. Yo creo que no es tan monótono como ir a un home pub. ¿Qué les atrae de venir a un lugar así? El ambiente. Es muy acogedor para compartir con los amigos y pasar un rato muy agradable. La actividad que allá te dejó, creo que es algo particular que no hay en todos lados y eso nos atrajo. Me gusta porque pienso que además de que hay trago, que es divertido, fomenta mucho el deporte y eso lo hace muy interesante. Me gustan los sitios que son, tienen una ambientación diferente. Me parecen divertidos. Me gusta mucho estar con la gente, entonces vivir un poco, como reír un poco, siempre es muy bueno. ¿Cuál es el plan al venir acá? ¿Cómo jugar o entonarse, beber? No, aplica para todo y para lo que quieras. Si quieres jugar, si quieres tomar, si quieres compartir acá con tus amigos, es un sitio muy genial. No, el plan es pasarla bien, compartir con mis amigos, jugar un rato tejo y divertirnos. O a calentar motores, por cierto, y emborracharse un poco y después vemos qué pasa. Entonces, ¿cuál es el plan después de estar acá? Bueno, a principio rumbear, a ver qué me pasa. Yo creo que aquí podemos empezar, acá entonamos. Depende cómo esté el ambiente y la rumba acá. Normalmente, de pronto sale uno, una rumbita chévere con los amigos, sí. El plan es diferente para todo el mundo y la verdad depende mucho de cómo y qué consideremos diversión. Algunos, por otro lado, prefieren solamente sentarse a tomar y hablar. Pero, ¿qué se toma hoy en día? ¿Cuál es el trago que ha cogido más fuerza en los últimos tiempos? ¿Qué toman ustedes? De eso hablaremos en el próximo capítulo de En Zona Urbana.